¡Ladie, ladie, ladie! ¡Oh, oh, oh! ¡Vete, vete, vete! ¡Es la hora, poname! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! ¡Rica, rica para la pata! ¡Y vos a no chifarás! ¡Un pachito para el frente! ¡Un pachito para atrás! ¡Judaremos todos juntos! ¡Sé feliz, no está detrás! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!